Se da la partida del clásico Aristeo, toma la punta Price Choice, a su costado Gaspar, cerca Gugchain, también Palo de Coco. Ha recorrido así los primeros 300 metros, Gugchain por fuera, por el medio Palo de Coco y por dentro Gaspar quedan prácticamente en línea. Se suma a Grupo Eurocopa, luego ha quedado War of Sign, Price Choice, llegaron al poste de los últimos 500. Gaspar por dentro, Gugchain por fuera prácticamente en línea, faltando 300 para la meta, ha dominado Gugchain. Gaspar en el segundo lugar, en el tercer puesto War of Sign, cuarta marcha Price Choice, último 150, Gugchain en la punta, Gaspar a cabeza que insiste. Último 100, Gaspar, Gugchain cabeza a cabeza, encima Price Choice, faltan 50, Gugchain, Gaspar, dos en línea. Gaspar y Gugchain encima, Price Choice, luego War of Sign, Chinón y Palo de Coco. Llegada de fotografía en la quinta carrera del programa. Entre el número 2, Gaspar con Víctor Fernández y el 6, Gugchain con Carlos Ludeña.